Os voy a preguntar, en las calificaciones de toda la vida, suspenso, aprobado, notable y el sobresaliente lo evito, pero vamos, ¿qué le pondría Sanchís a una temporada en la que Madrid gana la Copa, dice adiós a la Liga demasiado pronto, además a muchos puntos, y pierde en semifinales de la Champions con un 4-0 en la vuelta? ¿Qué nota le pones? Bueno, realmente son más títulos, no es solo la Copa y dos títulos menores, ¿no? Está la Supercopa de Europa y el Mundialito, ¿no? O sea que si lo valoramos un poco de perspectiva, una temporada en la que se ganan tres títulos no puede ser mala. Que creo que sí que ha ocurrido y que baja la nota, que no en la competición, que marca un poco la dinámica de temporada de un equipo que es la Liga, no hemos estado bien. De hecho, hemos dimitido de esa competición demasiado pronto, y aquí el City hoy nos ha dado un baño de realidad. Hoy por hoy el City es mejor equipo que el Madrid, pero claramente mejor equipo que el Madrid. Yo al Madrid le daría entre un 6 y un 7, porque... ¡Hala! Sí, sí, sí. Yo un 5 pelado. No, 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 una temporada, tú pregúntale a cualquier equipo que gana tres títulos. ¿Cómo le vas a poner un 5? El Madrid no es cualquier equipo. No, 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 pero el Madrid sumará estos tres títulos en su currículum, y para mí, te digo en serio, que he tenido temporadas de cero títulos. Ganar tres no se puede dar un aprobado, no, no, tiene más nota. Otra cosa es que no hayamos llegado notable, porque esta competición, ya te digo, nos hemos encontrado con un equipo mejor y se acabó. Poli, ¿tu nota? Yo quiero hacer una matización. Yo creo que estoy de acuerdo con lo de Sanchis, porque se han ganado. Mira, cuando tú ganas el Mundialito es porque eres campeón de Europa. El Mundialito no lo gana cualquiera que no sea campeón de Europa, evidentemente. Entonces hemos ganado la Supercopa de Europa y hemos ganado la Copa. Pero, 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 dicho esto, que hemos perdido en una semifinal de la Champions contra el City, y como hemos perdido, la Liga te penaliza. Para mí es un suspenso. ¿Por qué? Porque la Liga... Al global de la temporada. Claro, al global de la temporada la Liga te penaliza. Para mí es mala, no llega el 4 o el 4. Y yo creo que hay que mandar un mensaje. Lo ha dicho Guas. Podemos poner 18 columnas por todas las calles de Madrid, por todos los sitios. Perfecto. Se lo merecen todo. Pero, ojo, en el Madrid hay presente, nunca hay futuro. Es presente. Y el presente, ahora miramos el futuro. El inmediato, claro. O sea, para ti es suspenso. Para Sanchis entre 6 y 7. Para Guas. Hombre, yo creo que el suspenso es si hubiera palmado la Copa. Entonces ya hubiera sido una cabose. ¿Y para qué te sirve la Copa, Guas? Me cuesta... Bueno, pero estás hablando de una temporada. Vamos a ver, aquí, de la misma manera que decimos, y dijo Ancelotti y sacó pecho, y es verdad, que en 16 meses han ganado todo lo que se puede ganar un equipo de fútbol en España. Y esta temporada, me lo hizo ver el otro día Minguella, yo no caía en eso. El Madrid va a jugar todos los partidos del año, menos uno que va a ser la final de la Champions. Ya han jugado 60 partidos. Bueno, eso tiene un desgaste y tiene una cosa que tal. La Liga, más hay de tomaduras de pelo, que las seguirá sufriendo, ha sido Treve Munda. Y esto de hoy es un borrón. O sea, yo generosamente le pongo un 5, pero no más. Yo he puesto un 4, tú un 5, estamos en lo mismo.